Tenemos información fresca, esto acaba de suceder. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Hartfush, le va a conocer a través de sus redes sociales que fue detenido el sujeto que fue captado asaltando en la avenida del conscripto, en los límites de la alcaldía Miguel Hidalgo. El funcionario detalló que los policías de la dependencia que él encabeza lo capturaron en la madrugada de este jueves. La imagen del individuo fue viralizada. Este personaje vestía chamarra negra y pantalón de mezclilla, aparentemente lleva un casco y se mete una pistola entre sus rocas. Bueno, qué bueno que lo agarraron.